Hola chicos de Lolo, hoy es el día de la cuarta quedada oficial de BloodSquad, espero que me acompañen en todo este viaje, en todo este video suplejo, nada más, pues vamos. Ah, si quieren saber en donde están los versus, pues bueno, pueden mirar justo aquí. Muy bien jovencitos y jaboncitas, ya acabo de salir de mi choza y bueno, ya me dirijo a Plaza España. La cuarta quedada oficial va a ser en Plaza Las Américas, pero como los que no conocen, nos vamos a reunir en Plaza España y de ahí vamos a ir todos juntos hasta Plaza Las Américas. Muy bien, ya estamos llegando a Plaza España, espero que no me hayan abandonado y bueno, ahora vamos a ver a quienes nos encontramos. ¡Nicol! 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 ¡No mames! Sí, mome. ¿Qué? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Lo conoce? ¿Le hace bullying? Yo quiero a la 21. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ayo, everybody. One, two, step to this. Everybody. 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 Ayo. Everybody. 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 Oh. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.